El talento de esa persona dentro de ese género, tu capacidad de proyectar en el escenario sin importar el género que tú escojas. Ahora, recuérdense que van a haber muchas pruebas sorpresas, y ustedes como artistas integrales tendrán que estar abiertos a esas pruebas, a lo que les toque. Porque si te tocó hacer un dúo con una persona que vayamos a invitar, y lo que tú cantas es The Boy, te tocó rapear, ese día tú vas a tener que demostrar que tú lo puedes hacer. Se puede decir que estamos buscando la forma integral. Tú sabes que el perfil del programa doble filo, pero sin embargo un día le abrimos espacios a ellos para que ellos se destacan, colaboramos con eso. Y cualquiera de los muchachos, los grupos, es de cuatro a cinco. Es un programa básicamente de análisis, pero se crea que le podemos servir, estamos abiertos a ellos. Qué bueno. Vaya. Mire, le quiero decir una cosa, aclarar tres cosas, antes que le dé el turno a Fidel y a Kendra, que yo quiero que ustedes, como yo, van a ser coach de ustedes, y como van a ser coach, ustedes van a tener que tener una relación bastante cercana con ellos. Quiero aclararles lo siguiente. Durante los tres meses que va a durar el proyecto, y eso ustedes lo van a firmar el día del lanzamiento, ustedes no pueden participar en otros concursos. O sea, usted no puede estar concursando aquí y concursando en otro concurso al mismo tiempo, porque nosotros no podemos crear una dualidad. Ustedes tienen libertad de presentación, no es lo que ustedes quieran porque es su carrera. Pero en concursos urbanos no pueden participar, o sea, antes dure la competencia. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ustedes mismos estarían creando una mala imagen de lo que es el proyecto. Las interioridades de lo que se trate dentro del proyecto y todo el material de la gente que va a trabajar con ustedes, está prohibido difundirlo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Porque para eso va a haber una página oficial. Exactamente, va a haber una página oficial, tenemos nuestro webmaster también aquí.